Muy buenas amigos de Gustillos Recetas. El día de hoy en Gustillos Recetas vamos a hacer un helado saludable, súper económico y delicioso. Pero lo mejor de todo de este helado es que lo vamos a hacer con solamente dos ingredientes. El primer ingrediente para nuestro helado es la fruta, pero aquí puedes elegir la fruta que más te guste. Vamos a necesitar 500 gramos de nuestra fruta preferida, pero congelada. En este caso yo voy a utilizar una mezcla de fresas y frambuesas congeladas. Aquí puedes combinar los sabores que más te gusten o simplemente hacerlo de una sola fruta. Por ejemplo, el mango congelado, sandía, bananas, manzana. Deja volar tu imaginación. Entonces estas frutas puedes comprarla ya congeladas o simplemente en tu casa la cortas en pedacitos pequeños y la pones a congelar. Entonces vamos a colocar los 500 gramos de nuestra fruta que elegimos en una procesadora de alimentos. También lo podemos hacer en una licuadora. Entonces vamos a procesar primero estas frutas. Estoy seguro que este helado te encantará porque es tan sencillo y delicioso que toda tu familia amará esta receta. Debemos ir de vez en cuando parando la procesadora e ir acomodando las frutas. Porque muchos pedazos se quedan en la parte de arriba y no se alcanzan a procesar bien. Cuando ya lo tenemos todo procesado, nuestra fruta o la mayor parte, vamos a agregar el otro ingrediente. Vamos a agregar 250 gramos de queso crema. Recuerda que también hicimos una receta de cómo hacer queso crema en casa. Así que búscala en el canal Gustillos Recetas. Vamos a agregar nuestro queso crema a la procesadora de alimentos. Y vamos a continuar mezclando hasta conseguir una mezcla homogénea. Si te gustan mis videos, no olvides compartirlo y comentarme abajo una fresa. Para yo saber que te gustan mis videos de gustillos recetas. El tiempo que le vamos a dar en la procesadora va a depender de qué tan cremoso quieres tu helado. Pero con unos 2 minutos es suficiente. El color de este helado es impresionante. El siguiente paso es colocarlo en un recipiente para así llevarlo a congelar. Entonces algo extra que a mí me gusta ponerle es chocolate en pedacitos. Pero si no quieres, no se lo pongas. Ya el helado está listo. Pero el chocolate le va a dar un toque especial. Por ejemplo, este chocolate que yo le puse es blanco y tiene también pedacitos de fresas. Así que le va a dar un toque especial a nuestro helado. Vamos a llevarlo a congelar de 1 a 3 horas dependiendo de qué tan firme quieres tu helado. Yo lo saqué a la 1 hora y media porque a mí me gusta con esta textura. Muchas gracias por ver mis videos. Recuerda que me llamo Saúl de Gustillos Recetas. Para mí es un placer traerte una receta diaria. Así que no olvides buscarme en YouTube como Gustillos Recetas y suscribirte. Y estamos en Facebook como Millones de Recetas Caseras. Gracias por ver el video.